¡La jovena! ¡La jovena! ¡La jovena! ¡La jovena! ¡La jovena! ¡La jovena! El día de hoy te voy a platicar de los ecosistemas. ¿Qué es esto? Son regiones donde hay un intenso flujo de energía y de materia entre los que habitan ese lugar con los factores del medio ambiente. Pues bien, entre estos factores y los seres vivos hay especies que tienen las mismas características. Y entonces van a ser pobladores. Los pobladores pueden ser productores, es decir, aquellos que generan su propio alimento, como las algas, las plantas. Y de ahí siguen los consumidores, que pueden ser primarios, secundarios y terciarios. Es decir, quién se come a quién, hasta llegar al último carnívoro, que devoró un carnívoro más débil. Pero cuando hablamos de biomas, nos referimos a un puñado de ecosistemas que tienen como característica principal cierto clima, cierta flora, cierta fauna. Y así, todo el espacio geográfico de nuestro planeta, podemos encontrar que hay taiga, selva, bosque, pradera, estepa, tundra, desierto. Pues bien, hablando de la selva, sabemos que esto ocupa más o menos el 6% de la superficie terrestre. Y la selva más grande que hay en el planeta, y la más popular, es la selva del Amazonas. Título que el compositor de la quincena, Héctor Villalobos, le puso a la obra que la sinfónica interpretará el próximo 21 en punto de las 19 horas, y el 23 en punto de las 13 horas. Pero antes, platicaremos de los biomas y de los ecosistemas, y nos daremos cuenta cómo por años hemos repetido que el león es el rey de la selva, cuando en la selva no hay leones. Quiero decirte que hay panteras y jaguares, que son los más fieros y los que se reparten la ejemunía del lugar. Y el pobre león se relega a la sabana. Bueno, te espero una hora antes de nuestros conciertos. Gracias. Gracias.